Mi nombre es Eduardo Arias, soy periodista y en este momento soy defensor del televidente de Señal Colombia y trabajo como freelance en medios donde me llaman a escribir y con Cartroller tengo una Facebook Live de Humorensemana.com que se llama Radio Chapinero y un podcast con Manolo Belón de Música. Yo pienso que el humor es ante todo opinión, es decir, la risa es una herramienta, no es la finalidad del humor y más del humor político, muchas veces el humor político ni siquiera tiene como finalidad hacer reír o ni siquiera sacar una sonrisa, muchas veces uno ve caricaturas o temas de humor en los que lo último que uno quiere es reírse. Obviamente como herramienta de opinión hay muchos humoristas que promueven la defensa de los derechos humanos, ya sea a través de la denuncia, ya sea a través de promover hechos o resaltar hechos en los cuales alguna persona se destaca por promover los derechos humanos. Yo pienso que el humor es una herramienta muy importante y lo ha sido hecho desde tiempos inmemoriales y en el caso concreto del humor en Colombia, puede decirse que desde el siglo XIX los humoristas satíricos que le hacían oposición a Núñez durante la regeneración y por ejemplo Greñas, uno puede decir lo mismo de Rendón, de Ozuna, de una gran cantidad de humoristas a lo largo de la historia y obviamente pues en la televisión estuvo una persona para mí muy importante que fue el maestro Salustiano Tapias, yo creo que fue un gran promotor de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los ciudadanos tanto en la radio como en televisión y bueno ya después vino una época ya mucho más conocida de la que se habla mucho más ahora que es la de Jaime Garzón, quienes trabajamos con él y sus sucesores. Sobre todo en este momento es muy importante aclarar muchas cosas que se están perdiendo me parece a mí con el humor político de ahora y es que a los humoristas parece que el público les exigiera que fueran militantes y que usted solo puede hacer chistes contra porque usted pertenece a este partido político. Algo que no pasaba en la época de Jaime Garzón, de CUAC por ejemplo, la época en que él trabajó pues casi de la mano pues Antonio Morales con Miguel Ángel Lozano, pues yo participé ahí pero de manera más tangencial, en CUAC el programa atacaba o se burlaba o denunciaba indiferentemente a Samper, a los samperistas o a los conspiradores, a la guerrilla, a los paramilitares pero parece que ahorita hubiera entre mucho público o cada vez más público que uno tiene que ser humor militante, entonces yo solamente puedo burlarme de la derecha, yo solamente puedo burlarme de... porque si me burlo de la izquierda yo me vuelvo inmediatamente paramilitar, narcotraficante, traqueto y el humor no es para... el humor político depende de la independencia.